¡Bienvenido a tu casa! ¿Has visto qué recibidor? La cocina es perfecta para inventar nuevas recetas y el patio es para perderse y olvidarse del mundo. ¿Qué me dices de los baños? Increíbles, ¿no? ¡Ven! No te pierdas las vistas. Tenemos luz todo el día. Pero lo mejor es que es tan acogedora. ¡Abre sus puertas! ¡El mejor anfitrión de Andalucía eres tú! ¡Suscríbete al canal! Al pie de la Sierra de Gádor y muy cerca de la costa almeriense, apenas a 9 kilómetros, se encuentra Berja, localidad, donde hoy os damos la bienvenida a destino a Andalucía. Este municipio se distingue por la riqueza de sus manantiales. De hecho, podéis realizar una interesante ruta recorriendo sus múltiples fuentes, pero también son famosas sus minas de plomo. Esta actividad dio lugar en el siglo XIX a una interesante arquitectura industrial y a magníficas casas señoriales. Hoy, una de esas viviendas abre sus puertas para acoger al viajero. Nos referimos al Hotel Casa Palaciega. Allí, Adesmán, el VAT, su propietario, nos aguarda para mostrarnos cada detalle de ese bello establecimiento. Prepárate para conocer a fondo Berja y otros destinos turísticos de nuestra comunidad, como el Castillo de Constantina en la provincia de Sevilla o el Templo de la Asunción de la localidad jienense de Villacarrillo. Recuerda, estás en Destino Andalucía. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Berja, municipio de la Baja Alpujarra almeriense, a los pies de la Sierra de Gado y a muy pocos kilómetros del mar Mediterráneo. Recorreremos sus calles, su edificio es más emblemático y descubriremos la grandiosidad de este maravilloso pueblo. Comenzamos nuestro recorrido en la Plaza de la Constitución, donde se ubica el Ayuntamiento y la Iglesia de la Enunciación, el mejor ejemplo de arquitectura neoclásica de la provincia de Almería. También tenemos la Fuente de los 16 Años, el mejor testigo de la riqueza del agua que ofrece nuestro municipio. Continuamos nuestro itinerario por la Calle del Agua, donde se concentra el mayor número de casas palaces del siglo XIX, fruto del esplendor minero de aquella época. En esta calle se ubica la Torre de los Encisos, edificio militar del siglo XVI, que fue testigo de la sublevación de los moriscos y la guerra de la Alpujarra. En su interior podremos ver un museo de sitio que nos explica en dicho acontecimiento. Cruzamos la calle del Arco y llegamos a la Plaza Porticada, plaza que se construyó con el impulso económico de la burguesía del siglo XIX y lugar que albergó hasta recientemente el mercado de abastos de la ciudad. Lanjarón ha conseguido la categoría de Villa Termal Excelente. La Federación Española de Municipios y Provincias le ha otorgado este reconocimiento junto a otras cuatro ciudades españolas por el elevado nivel de calidad que ofrecen sus balnearios. Para conseguir esta distinción se han tenido en cuenta, entre otros, los recursos hidrotermales y la gestión de la oferta turística. Lanjarón ha destacado como modelo de turismo sostenible. Estamos en Villacarrillo, uno de los municipios de la provincia de Jaén y a nuestras espaldas podemos observar la Iglesia de la Asunción, uno de los monumentos más emblemáticos y bonitos de la ciudad. Nos encontramos en la Puerta del Sol, la puerta principal del Templo Parroquial. Esta iglesia empieza a construirse en 1534. En esta puerta nos encontramos con uno de los atractivos más bonitos de la ciudad, la torre construida sobre la primitiva del antiguo castillo del municipio. Destaca arquitectónicamente por las naves que empleaban de Elvira en su construcción, bóvedas vaídas y cúpulas sobrepechinas en las cuales se encuentran las pinturas de los finales del siglo XVI. Esta es la capilla de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. Otra de las capillas importantes del Templo Parroquial es la capilla del Cristo de la Veracruz, realizada por el escultor Jacinto Higueras. Este es el adarbe del antiguo castillo medieval, que era el pasadizo que unía dos torreones. La adarbe se encuentra en lo que actualmente es el museo y en él se pueden encontrar tanto elementos litúrgicos de objebrería, generalmente del gótico renacimiento y del barroco. Hola, Deslam. Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias. Oye, gracias por recibirnos en esta casa tan bonita. Gracias, igualmente. Oye, ¿cómo te va como hotelero? Porque esa es una etapa nueva en tu vida. Sí, de verdad, aquí en España es una etapa muy nueva, pero me va todo bien. ¿Te va bien? Sí, va bien. Cuando hablamos de Adeslam hay que referirse a dos cosas. Una, Marruecos. Sí. Y otra, tu padre. Sí. ¿Cómo comenzaste? Pues me acomodaba con mi padre en el Marruecos. Y Asen ha llevado muchos años con él, hasta cuando llevo 21 años. Estudiabas, trabajabas, pero también hacías excursiones a España. Sí, una vez, en el año 1966. ¿Y qué hacías tú en España? Pues, he venido para ver, a ver si hay una vida más mejor de lo que tengo yo, pero había, no hay... Esa época había muy difíciles en España. Tú querías montar un negocio. Sí. En Europa. Sí. No fue posible en aquellos años en España, pero gracias a unos amigos te vas a Dinamarca. Perfectamente, sí. ¿Y qué hiciste en ese país nórdico? Pues, ha trabajado ahí, la primera vez ha trabajado, ha que guardar un poco de capital para conseguir hacer un negocio pequeño. ¿El primer negocio cuál fue? Había un negocio pequeño, hacer la comida y lo llevo a la casa de los clientes. Después, sigues creciendo, ¿no? Sí. Y montaste tu propio restaurante. Un restaurante, un restaurante. Ha sido ahí, por este negocio pequeño, ocho años. Y después, en 1980, ha empezado con un restaurante muy famoso en Dinamarca. Sí, señor, tienes un gran nombre en Dinamarca. Y en aquellos años, tú venías a veranear a España. ¿Por qué? Sí, porque yo siempre me gusta España, desde pequeño. Cuando yo he venido aquí en España, me ha pasado muchas veces aquí en Yejan, con la familia, hemos hecho ahí vacaciones, muchos años. ¿Y qué destacas tú de este país? ¿Qué es lo que te gusta? De todo, de todo. Lo más principal, lo más principal, el tiempo. El tiempo aquí es que no lo puedo encontrar en ningún sitio, ni en Dinamarca, ni en ningún sitio. Te encantó tanto, Berja, que decidiste comprar esta maravillosa casa. Y si te parece, ¿nos la puedes enseñar? Sí, podemos enseñar. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dices que este es un establecimiento de interés, tanto a nivel nacional e internacional. Sí. ¿De dónde vienen tus clientes? De Dinamarca, Suiza, Alemania. ¿Y españoles? De Madrid, Barcelona, Granada, Almería también. Hombre, que tienes un público muy internacional y nacional. Sí, sí. Adeslam, sigues al frente de la cocina. Tenéis un restaurante. Sí. ¿Y cuál es el toque personal que tú le das? Pues muy difícil para aplicarte con la palabra. Yo prefiero, hay que probarla primero. Ajá. Un plato, un plato de lo que sea, de pecado, de carne o de pollo o de ciervo, lo que hay. Ajá. ¿Eso es un buen reclamo para que la gente venga a tu casa? Eso, para probarlo. ¿Y Adeslam, el Vaz, tiene pensado en un futuro regresar a Dinamarca, a Marruecos o quedarse en España? No, ni Marruecos ni Dinamarca. Yo prefiero me voy a beber mi vida aquí en España. Esa es una muy buena idea, como lo es también conocer este hotel, Casa Fantasica. Adeslam, me ha sido un placer charlar contigo y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Estepona fue el primer pueblo de Costa de España en conseguir el Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos, otorgado por el Ministerio de Turismo. Fue en su primera edición, en 1966, y estaba dotado con 250.000 pesetas. Cardeña obtuvo este reconocimiento en 1967, en la categoría de Pueblo de Interior, siendo la primera localidad andaluza no costera en conseguirlo. Y es que la belleza de los municipios de nuestra comunidad da prestigio a Andalucía. Estamos en el Castillo de Constantino. Esta es una fortaleza bajo medieval que se construye en la parte norte del Reino de Sevilla para defender lo que se llama la Banda Gallega, para defender la ciudad de Sevilla desde el norte. Sustancialmente, este castillo fue construido en la última parte del siglo XV. Contaba de una gran plaza de armas, aproximadamente de unos 90 por 60 metros, rodeada de 10 lenzos de murallas y 7 torres de las que se conservan actualmente solo dos. Tuvimos la desgracia de que hace justamente dos, dos años y medio, el temporal de agua de marzo del 2010 derribó la gran torre del homenaje, que es la que estaría en la parte central del Castillo. Esta es la parte que mejor se conserva del castillo. Como puede verse, estamos en un lienzo de muralla, flanqueado por dos torres circulares, ultra semicirculares, y además en este caso se aprecian muy bien las labores de consolidación que se han hecho en los últimos tiempos. Este es el lugar quizás más emblemático de Constantino, más interesante para visitar, y desde aquí invito a todos los andaluces a que vengan a Constantino y vean nuestro monumento más antiguo, más interesante para la visita. Andalucía te ofrece innumerables ofertas para el turismo de aventura, desde actividades moderadas al aire libre hasta deportes de riesgo para los amantes de las emociones fuertes. El senderismo es una opción fácil y para todos los públicos. Hay una infinidad de caminos y veredas por descubrir. Puedes realizar rutas algo más largas en bicicleta o a caballo por parajes espectaculares. En Sierra Nevada tienes la oportunidad de caminar sobre raquetas de nieve. Nuestra geografía es ideal para la práctica de la escalada. Subir paredes de roca y laderas escarpadas puede ser una aventura apasionante en los hermosos paisajes de la subbética cordobesa. Los más atrevidos pueden optar por el ala delta y el parapente. Las sensaciones del vuelo libre se amplificarán con las vistas impresionantes de espacios como el Parque Natural de Cazorla. Una aventura en plena naturaleza es también el rafting, el deporte más popular entre los amantes del turismo activo. Descubre los secretos del barranquismo. Atraviesa pozas, desniveles y cascadas en el descenso de cañones y barrancos como el de la Sima del Diablo, en la Serranía de Ronda. Y si lo que buscas es una descarga inmediata de adrenalina, nada como saltar desde la barandilla de un puente al vacío. Hay numerosas empresas que te ofrecen la posibilidad de practicar puenting en todas nuestras provincias. Elige tu aventura y vívela en Andalucía. Estamos en el Cerro de Andalucía, provincia de Huelva, en el Museo Etnográfico de la localidad. Un museo que está dedicado a la historia general del municipio, donde gran parte de la importancia la tiene la romería de San Benito. El museo consta de tres salas. Una primera sala que se dedica a la historia del municipio, conocida, escrita desde el siglo XV. Y después otra sala dedicada a la economía tradicional del municipio, donde se recogen los distintos trabajos que el hombre desarrolló durante el siglo y de donde vivió la economía del pueblo. La sala principal recoge la romería de San Benito Abad, la romería más antigua de la provincia de Huelva, la segunda más antigua de Andalucía, y en ella podemos ver todos los elementos patrimoniales de la romería. En ella se pueden observar tanto los trajes tradicionales, como la música de San Benito y la joya, que es realmente la riqueza patrimonial del municipio. Este edificio, antiguo opósito de sal, que se construye en el siglo XVI y alberga actualmente las instalaciones del museo. Espero que lo conozca si viene por el cerro de Andevalo. Mi lugar favorito es Triana. Triana, porque yo soy de Sevilla, esa calle Betis y el Guadalquiví, la Torre del Oro y el puente, y ver todo aquello, pues a mí la verdad que me maravilla. Me encanta la sierra, que voy mucho, y es a Higuera de la Sierra, a la cena. Todo aquello es una maravilla. Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Es un sitio donde de vez en cuando me voy a escribir, a inspirarme, a pasear y a respirar aire puro. Os lo recomiendo para que vayáis y que vayáis de mi parte. Andalucía apasiona. Es un lugar con historia, que te emociona, que te anima, que te deja el cuerpo electrizado. Si lo quieres comprobar en tu propia piel, prueba el vino eléctrico de las bodegas Álbala, en Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba. Otra opción es acercarte a la finca Algaba, en Ronda, en la provincia de Málaga. Y también es muy recomendable conocer el conjunto arquitectónico de la Abadía del Sacromonte, en Granada. Te entusiasmará. Álbala es una de las bodegas de Aguilar de la Frontera, una bodega familiar. Es una bodega de Montilla Morile, naturalmente, con los vinos típicos, finos, los olorosos, amontillados, y sobre todo los vinos dulces, los pequis, los petrogeminés. Es una bodega que tiene su encanto, porque cuando un turista viene aquí, se queda amarrillado de la bodega. Sabiendo que la bodega está adjudicada en una antigua central eléctrica, la gente del pueblo ha ido poniendo el nombre al vino, que sea un vino no corriente. Es un vino eléctrico, que tiene tres fases, incluso la gente le llega a un momento de dar, dice, dame un calambrazo. Aquí podemos probar el vino, que tiene un envejecimiento bastante de 10 años, donde el turista puede estar aquí, dentro de esa bodega, y catar vino directamente de la bota. Meter el vino en una bombilla. Un poco la idea es un poco de marketing, para que la gente asocie un poco la relación del nombre eléctrico con la bodega de vino fino. Es un vino con mucho paladar, es un vino con producción muy limitada, sobre todo. Otra parte atractiva de la bodega Toralbalá, que es la sala de cata, donde podemos entrar, y así verán un poco su contenido. Aquí tenemos toda la información, que la gente puede disfrutar, incluso leerlo. Se da una cata en varios idiomas. Explicamos lo que es la crianza, de los vinos viejos, que es un poco uno de los museos, podemos decir, de cata, único en España. Como despedida, pues ofrecemos, proponemos, la visita a este museo de arqueología, y un poco todo es relacionado con el mundo del vino. Es uno de los museos quizás más importantes, privados en el país, y realmente es un encanto. Estamos en el hotel Sierra Luz de Cortegana, en el cual vamos a preparar, un plato típico, que es carrillera, al estilo cortegana, compuesta de seta y pan tostado. Para confeccionar este plato, necesitamos la carrillera ibérica, la seta, verdura, especia, y pan. En primer lugar, incorporamos el aceite, para hacer el sofrito, de la verdura, e introducimos la carrillera en este momento, para rehogarla en el sofrito, le echamos su especie, añado primero las setas, y ahora lo regamos generosamente, con vino del condado. Cuando lleva una hora cincuenta minutos, aproximadamente de cocción, el plato queda terminado. El poblado prehistórico de la finca Algaba, recrea como vivieron, las primeras comunidades campesinas, del sur de la península ibérica, hace aproximadamente unos 5.000 años. Aquí podemos contemplar, sus murallas, las cabañas, todas las herramientas, y utensilios domésticos, que formaban parte del día a día, para trabajar la tierra, para fabricar las heranitas de siles, los cuencos de cerámica, las pieles. En el poblado de la finca Algaba, trabajamos cada una de las técnicas, que conocemos, para la fabricación de herramientas, para la fabricación de utensilios, como el de cerámica, o los telares, es decir, las personas que nos visitan, pueden llevarse una herramienta fabricada, tal y cual, la hicieron las primeras comunidades prehistóricas. Fuera de la muralla, tenemos la zona de enterramiento, réplica de los dólmenes, que hemos encontrado, en las excavaciones arqueológicas, en la Serenía de Ronda, en concreto, el dólmen del corredor, los túmulos, las cistas. En la finca Algaba, podemos conocer, las razas ganaderas, andaluzas en peligro de extensión, estamos hablando, de la vaca pajuna, la vaca cárdena, la oveja merina grasa alemeña, las gallinas andaluzas, en todas sus variedades, son razas que han formado parte, de nuestro paisaje, de nuestro territorio, y que suponen, una riqueza, agronómica, que no podemos perder. La localidad de Chercos, situada en la comarca del Valle de la Almanzora, cuenta con dos núcleos de población principales, uno es Chercos Viejo, el asentamiento original, en el que sus casas construidas en piedra, se encuentran ubicadas, en la ladera de una montaña, dependiente, muy pronunciada, y con difícil acceso, por lo que la mayoría de sus habitantes, se han trasladado, al núcleo de población, conocido como Chercos Nuevo. En él destaca como monumento, la iglesia de San Lorenzo, situada junto a la plaza del ayuntamiento. A nueve kilómetros, está Cobdar, una población de origen árabe, lo que podremos apreciar, en la distribución de sus calles. No dejaremos de visitar, la iglesia de Santa María, que data del siglo XVI. La guía de la naturaleza de Villaviciosa de Córdoba, es una guía que publicamos, la Asociación Algarín de Senderismo, en la que tenemos 11 rutas, por Villaviciosa de Córdoba, tiene 225 páginas. Hay en principio, una introducción pequeñita, sobre temas de animales, de aquí, del buitre, del águila imperial, y luego viene ruta por ruta, con la duración, la dificultad, si se puede hacer en bicicleta, o si no, el tiempo mejor para hacerla. Pero aparte de eso, no solo son las rutas, sino que también viene incluida en cada ruta, una serie de propuestas, para hacer en la naturaleza. Por ejemplo, hay aquí una que habla de cómo hacer cajas nidos, y al final, pues viene también una serie de alojamientos rurales, y habla un poco del tema de los vinos en Villaviciosa, que también ha sido durante mucho tiempo, algo importante aquí dentro de Villaviciosa. Ya mucha gente conoce los senderos de por aquí, saben que es una zona preciosa para andar. Nos encontramos en la abadía del Sacromonte, está situada en lo que se llamaba el Monte Valparaíso. Son un conjunto de edificios que se construyen entre el siglo XVII y el siglo XIX, para todos los granadinos, la abadía es el referente de los orígenes del cristianismo en nuestra diócesis. La visita a la abadía se divide en la visita a las santas cuevas, propiamente la iglesia, y después también esta zona, que es la zona noble. En cada uno de los frentes encontramos columnas toscanas, y entre los vanos están tanto el escudo del fundador, y el sello de Salomón, que es el símbolo de la abadía. Este es el museo de la abadía, está dividido en cuatro salas, y en ellas podemos contemplar los famosos libros plúmbeos, y luego hay otra sala que está dedicada al dogma de la Inmaculada, de la cual la abadía es referente en ese sentido, y al culto de la Eucaristía. En otra de las salas se puede contemplar el cuadro de la Virgen de la Rosa, de Gerard David, también está el tratado de medicina de Averroes del siglo XII. En la iglesia destaca principalmente el retablo barroco, también destacar el Cristo del Consuelo, conocido popularmente en Granada como el Cristo de los Gitanos. Este es el centro de peregrinación por excelencia de las Santas Cuevas, porque aquí fue donde aparecieron los restos de San Cecilio y compañeros mártires. Soy Olena Capustina, soy natural de Ucrania, vine a Andalucía hace cuatro años por razones de amor, que mi marido es vecino de Puente de Génave, y bueno, me he integrado muy bien, que la gente es muy amable. Pues yo soy auxiliar de ayuda a domicilio, pues está en un principio, pero una vez que te adaptas, te encuentras de maravilla. Además, yo tengo mi familia aquí, mi hija es española y mi marido también. Pues yo lo encuentro en un municipio pequeño, de dos mil habitantes, y la calidad de vida de este pueblo es muy buena. Para una familia es estupenda. Nueva York Centerítica es un centro de actividades ecuestres que se caracteriza por la variedad que tiene dentro de la hípica. Tenemos 45 caballos, 15 caballos destinados para clases y rutas, y 30 caballos destinados entre doma y caballos de pupilares. Intentamos que desde la edad de tres años los niños puedan empezar a relacionarse con este maravilloso mundo. Poco a poco, a la vez que van avanzando en edad, van pasando a distintos niveles, hasta que van cogiendo suficiente práctica para poder incluso ir compitiendo en concursos de doma o de salto. Para saber montar lo básico, no hace falta años. Lo básico lo puedes aprender en dos o tres meses. El caballo en sí, yo creo que más es el mundo del caballo, el contacto con ese animal tan maravilloso, lo que hace que la gente se enganche. El pupilaje del Royal se caracteriza porque si una persona tiene su caballo y por cuestiones de trabajo, de que esté muy ocupado y no puede venir a sacarlo, nosotros nos encargamos de sacárselo semanalmente. Los caballos empiezan a domarse a partir de los tres años, tres años y medio. Empezamos con su doma básica e intentamos darle el nivel hasta llegar al máximo, que sería el nivel gran premio. Otra de las actividades que tenemos en Royal Center Hípica es nuestra maravillosa ruta por la playa de La Barrosa. Os invitamos a que vengáis a conocer nuestras instalaciones. Hemos sido testigos de las maravillas que encierra esta tierra Andalucía. Ahora solo queda dar un paso más, es decir, vivirlo en primera persona y te animamos a hacerlo. Recuerda, Andalucía es tu meta y te espera. Es un destino que está a tu alcance cada semana. Así que, ¡anímate y visítanos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a tu casa! ¿Has visto qué recibidor? La cocina es perfecta para inventar nuevas recetas y el patio es para perderse y olvidarse del mundo. ¿Qué me dices de los baños? Increíbles, ¿no? Ven, no te pierdas las vistas. Tenemos luz todo el día. Pero lo mejor es que es tan acogedora. ¡Abre sus puertas! El mejor anfitrión de Andalucía eres tú.